El ejército de Nicaragua niega todo tipo de acusaciones que se le han hecho por varios meses a esa institución. Una de las principales denuncias por un grupo de opositores son los supuestos asesinatos realizados en el campo. Ningún organismo serio de derechos humanos, el grupo interdisciplinario de especialistas independientes, de la CID, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el último informe del Consejo de Estado de los Estados Unidos de América, incluso organismos de derechos humanos a nivel nacional, no vinculan al ejército con ninguna situación que tenga que ver con asesinatos, con crímenes, como de manera irresponsable este señor lo viene haciendo, sin pruebas. Aquí eso es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo, de tal forma que es necesario que si él tiene evidencias, pues que las presente. Además dijo que la institución está abierto a escuchar y proceder de acuerdo a las leyes del país. Gisela Castillo, Noticieros 23.